El cartel Con mis manos defiendo Así me entretengo Me gusta el trabajo Con mi cuerda y mi lanzagranadas Te aleco antibalas ajustado al pecho Yo cumplo las órdenes del jefe 24-7 al pendiente La lealtad para mí es prioridad Así solo llegan los billetes Una lista me entregan a diario De todos aquellos Los que se han pasado Ya sea porque no quieren pagar Nos quieren brincar O nos han traicionado Un comando del diablo Me cargo Mi armamento Es un poco extraño Y mis métodos de torturar Es algo Que no puede explicar Y así nomás Con pasantos ábalos Con padul rojo Punta extremo Y puro corral Tapia mi hostia Ya que estoy explicando mi jale Voy a revelarles algunos detalles Soy nacido allá por Culiacán Mi consigna es matar y acabar con los males Cien por ciento sangre Cien por ciento sangre Sinaloense Debo tatis Sombrero Antes de verme Radigo en la ciudad Y en montañas Y me duermo donde me oscurece Mamá viejo Me despido Con un hasta luego Y un apelador En honor a la muerte Mi nombre lo dejo Entre las sombras Pero en el corrido Pueda que lo encuentre A mí méteme Hasta el mismo diablo No se anima A llegarme de frente Y si un día Me quiere llevar A balazos Arriendo en caliente Debo tatista Una compañía Más No se enamor